hola qué tal amigos de la costura les saludo en un nuevo vídeo en esta ocasión estamos aquí en el zócalo en el centro de la ciudad de méxico y estoy aquí porque quiero presentarles una serie de vídeos que estaremos mostrando en nuestro canal muy próximamente para que ustedes sepan todas las cosas que podemos conseguir aquí en esta parte en sus alrededores que nos pueden ayudar muchísimo en la costura habrá muchos vídeos que estaremos subiendo cada semana uno diferente para que ustedes sepan qué cosas pueden venir a buscar y encontrar si ustedes vienen o visitan aquí el centro de la ciudad de méxico espero que sean de su agrado y recuerden regalarnos un like también suscribirse a nuestros vídeos para que puedan conocer más sobre lo que hacemos en este canal nos vemos en un vídeo más adelante hola qué tal amigos de la costura los saludo aquí en un nuevo vídeo estamos aquí en el centro histórico de la ciudad de méxico en la calle venustiano carranza y estamos por aquí con el señor benjamín el maestro benjamín qué bueno pues es algo algo interesante porque aquí en plena banqueta está su máquina de coser y ahorita nos va a mostrar algunas de las cosas que él hace cómo estaba maestro pues bien muy bien pues vamos a ver mejor a seguir hablando mejor vamos a verlo ahorita bueno antes que nada vas a aprender un poquito sí 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 cuando yo meto la aguja de arriba hacia abajo esto se llama costura y aquí es aquella cadena ya sabías eso sí lo había entendido un poco digo ya sabías que la palabra correcta es costura cuando yo saco cadena aquí no 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 lo sabía así porque muchas veces no conocemos los conceptos bien empiezo yo a sacar cadena y empiezo yo a diseñar un círculo un hojita otro y así entonces vamos formando una flor ajá las flores para que nosotros estamos haciendo con la máquina sí 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 esta placa la diseñó señor hace doscientos años sí 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 te by ¿Qué te parece? Muy bonito. Ahora, vamos a quitar esto, que está estorbando aquí las hebras, para darle limpieza al trabajo, pero no es todo, ¿eh? Aquí estamos en pañales. Esta te la voy a entregar para no echarla a perder. Ok. Agárrame esto. Vamos a ver esto, miren, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a colocar aquí un poquito de pellón y tela. Ok. Vuelvo a mostrar la pregunta, la primera. Ajá. Cuando yo meto la aguja de arriba hacia abajo, se llama... Costurías. Costurías. Vuelvo a sacar aquí otra figura. Muy bonita. Cualquier tipo de bordado, ¿eh? Que queramos hacer. Ajá. Inclusive podemos rellenar, podemos hacer cosas increíbles. Pero ya tengo una flor. Ahora vamos a practicar. Derecho, izquierdo, derecha, izquierdo, derecha, izquierdo. ¿Qué estoy haciendo? Un zigzag. Un zigzag. Pero yo quiero hacer unos ojales. Ah, ok. Ahí están los ojales. Ahí está otro ojale. Sí, sí, sí. Ahí está otro ojale. Contada de fantasía. Ajá. Oye, pero tenemos una máquina recta. Sí. Por eso no se puede hacer over. Entonces es lo que uno dice. Que no, porque supone que es recta, ¿no? Pues yo digo que sí. Ah, muy bien. Del tamaño que quieran, ¿eh? ¿Para qué compramos una maquinota tan cara si tenemos una maravilla ahí en casa? Y así te quieres casar o divorciar o algo le pones aquí. Mi boda, mi aniversario, mis 15 años, mi primera comunión. ¿Qué tal? Muy bien. Un trabajo limpio en cuestión de segundos. Sí, sí, sí. Y sin necesidad de complicarse ahí poniendo tantas cosas así. No, no, no. Consiguiendo cosas así. Hasta también estoy. Muy bien. Entonces, ¿qué aparatito es el que le ponemos? Puede darse una suerte. La placa bordadora. Que es esta que se observa aquí, ¿no? Sí. Y el paquete de tres piezas para hacer esto vendría siendo esto. Ah, pero déjame sacar un pompón. Me está haciendo un pompón. Los regalé. ¿Hace rato? Ajá, ya está. Esto es lo que podemos hacer con estos aparatos. Con estos aparatos. Juegos de baño, servilletas. Muy bien. Todo esto aquí lo tiene a la venta, ¿verdad? Sí, este es producto mexicano. Este, gracias a Dios hemos avanzado mucho en esto. Ahora, pues muestro. Aquí están estos accesorios, ¿verdad? Sí. Estos aparatos que se le ponen aquí a la máquina. De hecho, solo se le pone este sobre el pie, ¿no? O este, que es dependiendo del acabado. Tienen que venir a investigar para que aprendan bien. Y esto es una maravilla. No van sobre el pie, van junto al pie. Ah, bueno, junto. Yo lo decía. Pero yo quiero que vengan para que aprendan y tomen la clase. Aquí mismo les explica, ¿verdad? Sí. No tiene caso que yo les dé un video, una revista, si no van a poner atención. Lo más importante es que lo ejerciten. Sí, sí, sí. Que aquí mismo se vea en la práctica cómo se hace. Además, esto se ha ido a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. A nivel mundial estamos. Bueno. Entonces, pues por aquí los invitamos, ¿verdad? Que vengan aquí a la calle Venustiando Carranza. Por aquí por el número 140, 139. Ajá, y aquí pueden encontrar al maestro para que les muestre cómo funcionan todos estos accesorios, estos aparatos para la máquina de coser. ¿Para qué otra máquina le puede quedar además de este tipo de máquinas? A cualquiera. Si tengo máquina de zigzag, la ponemos en el uno. Si es máquina de taller, las piezas van hacia arriba o industrial. Ajá. Sirve para industrial o para zigzag. También, ¿verdad? Les queda. Muy bien. Gracias a trabajar.